Pues aquí estamos entrando en Playa Mamita con el chavalote, que ya sabéis que no va a hacer el vuelo de dron en breve, con Adriana, que la tenemos aquí delante. Y así iniciamos el día de hoy. Vamos a elegir qué zona de la playa nos vamos a bañar, porque aquí por lo que se ve está un poquito turbia todavía. Ha recuperado algo de arena Playa Mamita, ya lo veis. Un poquito, no mucho. Y ahora comentamos las novedades y antes de poner la intro, quiero felicitar a Erika de Toluca, que es tu cumpleaños, saludos. Dale un abrazo a tu esposo, a tus hijas y que paséis muy buen día. Os pongo la intro. Bueno, pues seguimos aquí en Mamita. Fijaros que ya ganamos como 5, 6, 7 metros. Qué bueno. El agua aquí se ve un poco turbia, para partir de ahí hacia adelante ya se ve muy bien. Nos vamos a acercar a la zona que esté un poquito más bonita. Y el arenal, el arenal está de un color muy bonito. No hay nada de sargazo, ni una gota. Ni fuera de la playa, ni dentro de la playa. No se ve nada de sargazo. Sí, un poco más. Estábamos pensando si irnos a la 38 Mamitas. Y hoy decidimos entrar aquí a Mamitas, porque ya sabéis que le tengo mucho cariño a Mamitas, a mi asistir. Y si no estaba bien, pues no pasa nada. Andamos 150 metros. Y ya estamos bien ahí al ladito, ya lo veis. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, ya hice dos o tres fotos desde aquí. Ya sabéis que las publico luego en el Facebook. Ya tenemos ganas de meternos en el Dani Salim. A ver si esta semana nos metemos a hacer un catamarán. Lugar recomendable para que vengáis aquí a rentarlo. Buena gente. Y fijaros ya cómo va cambiando el color del agua por aquí. Estamos a 50 metros donde nos vamos a bañar. Que es otra cosa que sí. Ya le he indicado a Adriana que me quiero meter por aquí. Fijaros qué bonito está. A mí me cuesta abrir los ojos. Todavía, bueno, como estoy en el resfriado, de verdad que ya estoy casi casi al 80%. Todavía tos un poquito, pero ya no tengo dolores de cabeza, ni malestar. Solamente la tos, sacar las mucosidades de ahí de los pulmones. Y agarrar fuerzas, porque de verdad que de fuerzas estoy flojo ahora mismo. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Pues ahí se queda Alex pasando calor, porque ahora vino el calor otra vez. Ahora la temperatura que tenemos es bastante alta. Fijaros antes de meteros en el mar, donde está más oscuro, donde está más claro. Y podéis buscar la zona que más os apetezca para bañaros. Total, son unos cuantos metros más. Más arriba, más abajo. Pero qué bueno que podamos disfrutar del mar, así, sin olas, sin sargazo, con una temperatura muy buena. Y el color del agua por aquí delante. Si deja de venir sargazo, esto yo creo que en una semanita ya se va a poner espectacular. Pero bueno, veremos a ver. ¿Cómo está el agua? Buenísima que sí. Yo me voy a meter la cabeza debajo del agua. Es lo que suelo hacer cada día. No te hable. Todavía seguimos con la tos. Esta última tos que estamos teniendo, esa es buena, porque esa es la que te hace sacar todo lo que tienes ahí dentro. Hay que recuperar todo al 100%. Si no, luego vuelves a recaer un poco. Bueno, ya hemos empezado bien el día. En el tema deportivo hablo. La taraga no fue y la acabo de ver y no hemos venido para la playa. Volveremos de la playa a casa, preparamos la comida y empezará el partido de España. Aquí empieza a las 2 de la tarde. Y ahora mismo, me parece que era a las 12 de la mañana cuando hemos empezado a grabar. Entre que vamos, nos vamos y hacer la comida, ya se va a hacer la hora del partido. Y luego por la tarde, creo que a las 7 de la tarde, horario de aquí, de donde estamos, pues se empezará en la Argentina contra Colombia, que también es otro partido para vivirlo. Hoy va a ser puro fútbol. No sé si luego más tarde saldría a grabar un rato o no, pero da igual. Lo importante es sentir que estáis aquí dando un baño, que estáis disfrutando del agua. Ya no te quieren mojar el pelo, eh. Tienes que pegar saltos cuando hay un... Bueno, ya queda menos. Bueno, pues el chavalote está ahí escondido con la toalla para poder ver el celular. Acordaros que estamos de fiesta aquí en Playa Carmen. Tenéis la feria que es gratuita y los espectáculos por la noche en el ayuntamiento. ¿Hay feria? Sí. ¿Y por qué no hemos ido? Porque como es gratuita, pues hay así de gente y aquí se va a montar. Al rato vamos. Sí, claro. A las 7. Sí. A las 7 no, a las 7 está el partido. Por eso. Ah, claro, qué bien. Qué graciosa. Mira, ahí va un labiosito. Es un rock. No sé si es el del chavalote. Bueno, pues... Ah, sí. Tengo para aquí el reportaje el día de hoy. Me gusta el lugar donde ha grabado José Luis León. El chaval ha ido varias veces. Ha ido dos o tres veces allí. Hemos grabado. Es un lugar espectacular. Lo que pasa es que él va muy temprano. Se hace el recorrido todo Playa Car. Se lo va andando. Donde finaliza Playa Car, anda por allá atrás. Y ahí hay una playa que se llama Playa Secreta. Al finalizar Playa Car. Pues esta mañana ha grabado desde allá. El mar aquel es precioso. Pero con el sol a esta hora hubiera quedado espectacular la grabación. Y sin embargo me gusta mucho también. Así que muchas gracias por ese paquereportaje. Os dejo los paquereporteros. Si hay alguno más también los ponemos. Venga. Hola a todos. Mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Pac y Reporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno. Es el lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puedes ser tu calle, tu parque favorito, tu café local o cualquier sitio que desees compartir. Para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. Hola familia, buenos días. Hoy me vine caminando cerca de una hora por la playa, entrando por el Hotel Rift y caminando todo Playacar hacia la propiedad de Grupo Xcaret. Y llegué a esta hermosa playa. Se llama Playa Secreta. Está justo donde termina Playacar y empieza la propiedad de Grupo Xcaret. Qué hermosura la verdad. Valió la pena mi caminata. Buenos días, José Luis León. Para los escritores de Paco en la Riviera Maya. Desde Playa Secreta. Está en la colindancia de Propiedad Grupo Xcaret con Playacar. Está nada más hoy domingo, 14 de julio, 2024. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Y aparte el mar está muy tranquilo. Yo aquí pego un poquito porque está arriba de unos arreciches. Pero vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. Y esta caleta que se alcanza a percibir ahí, al parecer, es lo que le llaman Playa Secreta. Vean nada más por un video que hicieron los hilos de Paco. se vieron caminando y llegaron y yo igual después de una caminata de una hora llego aquí y vean la verdad que vale la pena hacer un poco de ejercicio y venirse a refrescar a esta hermosa playa buen día a todos excelente domingo hola, hola Paco buenas tardes el día de hoy domingo 15 de julio aquí en Dolores Hidalgo Guanajuato, cuna de la independencia nacional tú conoces por aquí recuerdo que hace unos un par de años por aquí anduviste y grabaste y chavalote voló el dron por aquí, por esta parte muy bonito este lugar solo que esta vez te quiero mostrar que que vinimos a a conocer este cafecito que esta bien bonito mira, quiero que veas adentro de este lugar yo vengo mucho para Dolores porque pues aquí es donde esta Sergio y mira el lugar esta muy muy bonito por ahí está por aquí estamos sentados en esa mesa mira el lugar y mira aquí los distintas tazas para el café nada más que hay música a ver si no me trae o te trae problema mira quiero que veas aquí hay más mesas por aquí están donde te preparan los cafés aquí disfrutando este domingo y felicidades porque estábamos viendo el partido acaba de ganar tu equipo muchas felicidades papo debes estar muy contento pues mira esta placita así es entramos por el lado del café y aquí adentro hay algunos barecitos y ahí están las pantallas donde estaban transmitiendo el partido de fútbol felicidades Paco felicidades por tu equipo muy merecida esa victoria pues aquí desde Dolores Hidalgo un abrazo para todos Paco bye hola a todos quiero aprovechar este video para pedirle su apoyo si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya les pido que se comuniquen directamente con Paco utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR recientemente nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria pensando que obtendrán un mejor precio sin embargo quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria al comunicarse con ellos los inscriben en su base de datos y lamentablemente nos excluyen de la comisión a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya les pido les pido encarecidamente que evitemos esta situación si están interesados en alguna propiedad por favor comuníquese directamente con Paco que les ayudará y brindará toda la información que necesiten quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales agradezco de antemano su apoyo y comprensión espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya no duden en contactarme directamente estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto bueno pues ahí están tocando están tocando el agua los de paracaídas y ahora los van a subir los han majado para que tocaran el agua le hice una foto desde aquí pero bueno con la GoPro quedan muy lejos aunque no están tan lejos ya os imagináis estar ahí subidos ¿te imaginas estar ahí subida Adriana? no no tú no eres no te gustas bueno qué más os tenía que contar no te voy a hablar mucho porque este me pica cuando hablo me pica y me hace por ser más pero bueno voy a parar un poquito otra vez han vuelto a bajarnos al agua qué bueno es que estaba haciendo unas fotos ahora justo cuando estoy haciendo las fotos los bajan otra vez los van a levantar o ya se los llevan yo creo que ya se los llevan para la barca Juan de Cuba saludos final del río ¿no? ahí estás ¿qué estás malito? hay que ponerse bueno hay que cuidarse un poquito como hacemos por aquí y de mi amigo Fernando no sé nada en estos últimos días está ahí en Canadá va a hacer algunas excursiones yo me imagino que en breve quizá me mande algún paquete reportaje de de las cataratas pero no no sé cuándo espero que estéis muy bien que lo estéis pasando bien y a lo mejor durante el día va a enviar algo vete a saber pues hoy en la playa de la 38 está de enhorabuena porque está toda su playa bien linda el color del agua se ve que está muy bien desde aquí desde este punto que estamos nosotros ahora terminando mamitas a esta parte hacia lo que es la 38 para allá se ve muy lindo el agua bueno eso lo vais a comprobar luego cuando veáis el vuelo de dron pero fijaros que está espectacular y donde está esta pareja por ahí adelante aún se ve más bonita el agua a ver si en breve salimos por ahí a daros a conocer otros lugares ya me queda demasiado tiempo por aquí en playa sin salir hay que salir un poco y bueno hoy domingo si están haciendo actividades acuáticas aquí la gente otra vez la banana otra vez el paracaídas que bueno quizá más adelante me compre un aparatito acuático para meterte debajo del agua con el aparato y salir a hacer un poquito de buceo la banana ahora mismo va con un dron ahí el dron lo que hace es luego le penden la experiencia la temperatura del agua está ideal yo no noto ni frío ni calor está muy bien ¿tú cómo notas la temperatura del agua? excelente bueno es que hice un vídeo corto pero en pantalla de esta para tiktok e instagram porque cuando las cosas están así de hermosas también hay que contarlas porque no vas a contar que está la playa bonita el mar está adecuado la playa se está recuperando no llega el sargazo el día es excelente porque yo sé que hay muchos que les gusta grabar todo lo contrario para llamar la atención yo por ejemplo ayer subí el vídeo de la violeta que cayó en Cozumel y es una noticia una noticia importante pero no quise ponerle amarillismo ya habían grabado y hecho vídeos mucha gente y yo aquí estamos en la playa y tal sí puse los vídeos pero no lo quise como poner como para llamar más atención porque lo que quiero es que disfrutéis de lo que está pasando aquí que es disfrutar del agua del mar y de cómo está el día a día me hizo gracia el otro día una persona que comentó eres muy amarillista a mí a mí me estaba diciendo que soy muy amarillista madre mía bueno hoy en día hay gusto para todo pues si hay un huracán tendré que hablar del huracán eso está claro si hay un cenote en el parque fundadores que no existía pues también tendré que hablar de eso pero que le ponga ellos flores y lo resalte por la parte mala y ponga títulos llamativos digamos pues raro por ejemplo la noticia de ayer la noticia de ayer no la entiendo porque el periódico le dio agarrar la información ponía que habían muerto pero luego leen la noticia y resulta que no que están ilesos que solamente era el piloto y ya está y la avioneta que estaba intacta dentro del agua entonces al titular que había una persona desaparecida parece que captan la atención de la gente y a partir de ahí ya sale la noticia entonces eso tampoco es no hay que ponerlo que no es y bueno pues eso sí me sorprende a veces de las noticias cuando las publican por eso hay que mirarla dos o tres veces en dos o tres sitios diferentes pasa que cuando queremos dar la noticia rápido pues de lo primero que has escuchado tú lo vuelves a comunicar y lo aumentas si es necesario un poco para llamar más la atención y eso es lo que hacen unos y otros pero bueno ya en breve me voy a salir el chavalote ya estará a punto de terminar el vuelo ya se quitó es que hace mucho calor ponerse la toalla encima le hace sudar ya nos vamos a salir Adriana el chavalote ya me dice que se va luego le vamos a preguntar cómo le ha ido el vuelo se va se va para afuera para aterrizarlo allí y el hombre que está poniendo la sombrilla no quiero enfocarlo de cerca pero lo está haciendo muy mal tienes que ponerte en contra del aire ¿para qué? para que no te pase lo que le está pasando y se le va a estropear como siga así ahora ahora sí que lo está haciendo bien tienes que ir a donde viene el aire tienes que inclinarla para allá si viene el aire de allá hacia acá hay que ponerlo así en contra bueno voy a hacer una foto desde aquí dentro bueno pues así como veis el mar así de hermoso con su arena el color de la arena también muy bonito acordaros que esta arena cuando caminas por encima no te quema los pies es muy raro que te los queme bueno pues nos vamos ya que el chavalote nos está esperando y nos vamos para la zona de mamitas hoy hemos estado en medio ya lo sabéis en medio entre mamitas y la 38 aquí también recuperó algo de arenal ya lo veis y ojalá pronto se ponga bien quizá luego más tarde por ahí se empieza ya a aclarar el agua cerca de lo que es mamita ya se empieza a aclarar un poco que bueno antes por aquí estaba un poquito más oscuro al inicio pero ahí se ve que llueve sí allí está lloviendo ahora mismo está entre Cozumel y Playa está bonito este perro bueno ve que aquí ya se empezó a aclarar por esta zona a ver si se termina de aclarar porque antes mamitas era la que mejor aguantaba todo todo lo que era el sargazo también la arena era difícil que la perdiera pero bueno pues despidiéndonos de mamitas la gente se ha desplazado por la izquierda porque por aquí pues se ve un poquito oscura el agua porque aquí mismo nos podíamos haber bañado si hubiera estado normal hoy no sé qué tal será la grabación si luego saldremos a la feria un rato no lo sé si veis que no grabo nada más pues es lo que hubo el día de hoy espero que os haya gustado este ratito de playa y lo hayáis pasado bien ahora vemos al chavalote Nebel ¿cómo viste tu vuelo de dron? estuvo bueno fui a ver a la playa de la 38 me dijo que estaba bien es broma y ya pues fui a Playa Pelícanos también está bastante bien la de mamitas no está tan bien no está en temas del agua el color del agua y pues de todas formas pues se ve muy transparente el agua en muchas partes pues nada estamos de enhorabuena os dejo vuelo de dron y nos vamos para casita a preparar la comida y a ver el fútbol a lo mejor nos paramos a comprar algo entonces hasta ahora detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único no olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido y descubre la belleza y descubre la belleza y descubre la belleza de la Riviera Maya y descubre la belleza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo también la tengo puesta. Hace una horita que hemos ganado la Eurocopa. Qué bueno. Buen partido. Hoy se juntó lo de Wimbledon, Alcaraz, ahora la Eurocopa. Y nos vamos a tomar el café. Pasearemos un poquito por la quinta y nos iremos para casa a ver el partido de Argentina-Colombia. Bueno, ya sabéis que nos gusta venir a tomar el café aquí. Buenas tardes. Qué buenos panes, ¿eh? Qué buenos panes, ¿eh? A mí me pones este. Y Adriana, ¿qué va a elegir? No lo sabe. Una concha. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Aquí te ponen el café primero. Tú le dices qué cantidad quieres de café. Y el mío será aquí. A ver si sale mejor. El mío un poquito más arriba. Ahí está bien. Y lo mejor de todo, que le da un sabor, un toque especial por la leche que la deja caer. Ahora limpiaremos un poquito un poco. Qué bueno se ve eso. Y esa espumita que queda arriba, esa es la que sí que me gusta. No me gusta la que me hacen en la cafetera. Sí, sí me gusta. Eso queda deliciosa. Debe de tenerte. Y para mí igual. Así. Que tú no quieres que te lo echen así, no hay problema. No te lo echen así. Pero qué bueno, ¿eh? Pues vamos a disfrutar este café. Muchas gracias. Nada. Vamos a disfrutarlo, se ve. Ahorita la quemé plato. Ella lo limpia, no se preocupe. Y me ha dicho Alec que ahora mismo nos ha contactado pues Sebastián. Eso significa que pues está por ahí Fernando. No sé dónde está ahora, si todavía sigue en Canadá o no. Pero bueno, saluditos a la familia, a Felica, a Sebastián, a Fernando y a su familia. El chaval se ha quemado la mano de lo caliente que está el café. Sí, está muy caliente, madre mía. ¿A cuando se agarró el vaso se ha quemado? ¿Cómo quema ese vaso? Y no lo puedes agarrar, ¿no? No. Bueno, pero tenemos paciencia, eso es lo bueno. Está como a 80 grados esa cosa, ¿eh? Y porque no te grabas, si no, veatela. Yo me estaba riendo casi. Sí. Oye, el chavalote es su trape, ¿no? Sí. Oye, también se ve bonito lo que sigue, ¿eh? Pues qué buenos cafés por la tarde de vez en cuando. No sientan nada mal. Y más, si es para celebrar el triunfo. Ah, les quiero mandar saludos. Que me habéis estado animando durante el partido a Jorge, a Luis Homero, a Mané de Cádiz, a Ana de Guanajuato, a Luis, Luis que estás en Chicago. Y bueno, unos cuantos más por ahí que ahora mismo no me acuerdo. Saludos. Gracias. Bueno, pues aquí estamos en Agua Playa Car con 10 unidades disponibles de entrega inmediata. Aquí Cándido nos va a explicar. Claro que sí. Tenemos unidades desde 200 metros cuadrados hasta 450 metros cuadrados a partir de 8.9 millones de pesos. Los esperamos. No lo dudes, invierte en Agua Playa Car. 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 Bueno, pues ya salimos de tomar el café, nos vamos a ir a la quinta a pasear un poco, un ratito, ya va a empezar el partido en 40 minutos más o menos. Y bueno, aquí estamos con nuestras playas de España, que más de uno ya nos va a felicitar por ahí, pero que sepáis que esta ciudad de Playa del Carmen, si España ha salido todos españolitos por aquí a pasear con su playera, si gana Argentina esta noche, aquí hay miles de argentinos que salen a la calle, y no es broma. Después del mexicano, lo que más hay aquí en Playa del Carmen son argentinos, y encima, bueno, cuando ellos celebran, a los grandes, a los locos. Bueno, que también los españoles cuando están ahí en España, los celebran bien, pero el problema es que aquí no hay tantos. No, aquí no hay tantos. Pero bueno, nos vamos a dar una foto en la quinta avenida. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí, ahí está, les vieron, vieron. Sí, cuando pasamos por los locales también. Ahí, felicitando. Qué bueno. Que nos den helado gratis en las heladerías, café, en las cafeterías. Sí, ¿no? Digo, no practicamos, pero somos españoles. Bueno, vamos a pasear un poquito por la quinta, diez minutitos, y nos vamos para casa. No sé si luego vamos a salir después del partido o no, yo creo que no, pero bueno. Sí, yo quiero ir a la feria. Mira, mira, ¿qué has dicho Adriana? Se quiere ir a la feria. Se llama para la feria. Ahí tenemos, bueno, y con una colombiana. Bueno, paramos aquí para hacernos una foto, a ver qué tal. Me está diciendo que salgo pantón en la foto. Es que acabo de tomar el pan con café y la panza se va para afuera. No hay manera de meterla para adentro. Bueno. Pues veremos ese partido que es la despedida, creo que es la despedida de Di María y de Messi, de la selección de Argentina. Y a ver qué pasa, a ver cómo se juega. Porque Colombia está muy competitiva. Claro, es como vidrio, pero pues no son de vidrio. Bueno, ya veis que hay mucha gente, ¿no? Aquí paseando siempre, todos los domingos por la tarde. Bueno, cualquier día, pero un poquito más tarde, aún más lleno. Ya se nota que subieron las temperaturas, ¿eh? Y aún así estamos bien, estamos agradables. Y nosotros con mejor cara que ayer, tanto Adriana como yo. Oye, ¿cuándo nos compramos la playera esta? Sí. Nos la compramos allí, en la zona libre de Belice. Sí. Pero hace tres años o cuatro de eso, ¿no? Pues del 2018, papá. Era el mundial, creo. 2018, aquí está, mira. Sí, creo que era mundial o... Mundial, mundial 2018. Bueno, mira. Sí, ok. O sea, que ya tiene seis años con nosotros. Ah, hace seis años. Sí, se te fue el rollo. Bueno, pues aquí tenéis el paseo en la calle de corazón, por ahí a la derecha. Y aquí los tigres que son joventitos. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Bueno, pues estamos al lado de la calle 12 Donde está el Porfirius La calle de los locales de Copas Y se ha puesto un poquito rublado, que bueno Bueno, ahora están cerrados Me imagino que más tarde van a abrir Y un poquito más y nos damos la vuelta ¿Te parece, chaval? De momento solamente hemos visto una persona con la playera de España Más nosotros dos Que yo me haya fijado, ¿eh? A lo mejor han pasado mal Pero si luego después del partido de Argentina Ganar a Argentina Os puedo asegurar que hay una calle Que se juntan 200 o 400 personas En esa solamente en esa calle Y luego pasean por aquí, por toda la quinta avenida Celebrándolos Bueno, tienda recomendable para que vengáis a comprar ropa ¿Quieres entrar a las rebajas? Bueno, voy a parar un momentito Bueno, están al 50% Algunas cosas Algunas al 70% Bueno, pues nos vamos ya para casa Ya queda poco rato para el partido ¡España! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Paul! ¡Viva España! ¡Hasta luego! Me voy por aquí, al lado del Perfect Play Y nos vamos a ir hasta donde está el coche aparcado Pues esta es la avenida 10 Ahora vamos a agarrar constituyentes Te has sentido muy saludado, ¿eh? Está bueno Bueno, está comunicando que seguramente va a empezar media hora más tarde Porque la gente no ha podido entrar al estadio bien Hay problemas de acceso Bueno, pues aquí estamos en casa ya, preparados para verlo Bueno, pues ya está aquí Bueno, pues Bueno, pues ya está aquí Ahí está aquí Bien, pues ya está aquí Y ya está aquí Gracias.